En la Administración, somos todos parte de ella, de una manera o de otra. Cuando lanzan, lo resuelven, concurso, empezamos. El primer año se convierte en el año de la tramitación, digamos. Afortunadamente en este programa hemos logrado que llegara a su tercera edición, la última ya más pequeña, pero por lo menos pudimos abrir la mano para llegar a las universidades en regiones no fue, que desde luego, desde un inicio, no había mayor razón que la cuestión puramente económica y de retorno a FEDER para que no participaran. Obvio era que había universidades muy importantes en regiones no FEDER que tenían muchísimo que decir y muchísimo que apostar, pero desde el punto de vista de inversión no pudimos hacerlo. Voy a aprovechar un poquito la jornada. Gracias por la invitación. Yo creo que, como te dices, habéis dicho, es interesante intentar hacer un balance o por lo menos recordar este proyecto, porque cuando recuerdas un proyecto es cuando también uno puede hacer balance y pensar también entre todos qué deberíamos intentar hacer. Yo ya con universidades en Red.es no se han hecho en general grandes cosas, aunque sí he tenido la suerte de participar en aquella que se han hecho. Así que en ese sentido siempre tenéis un aliado para lanzar temas en el mundo universitario, porque históricamente más allá de la Red Iris, que todos conocéis y que es parte a su vez también de Red.es, aunque el tema de la infraestructura también, claro, lógicamente con la Secretaría de Innovación, pero Red Iris y el equipo de Red Iris, Tomás de Miguel, etcétera, son parte de Red.es, salvo yo, salvo este tema, de forma histórica no hemos hecho muchas cosas en universidades, pero afortunadamente el tema de campos inalámbricos y cuando en su momento decidimos extender todo lo que era de duro por todas las universidades y ese proyecto, pues tuve la ocasión de poderlo lanzar yo, establecer la relación con la CUE y con las universidades y mostrar también un poco hacia adentro de la Secretaría de Estado que también se podía trabajar con las universidades en diferentes modelos. Y de hecho, a pesar de que los modelos de trabajo a veces nunca son cómodos y los modelos de inversión no son cómodos, si os puedo decir que comparativamente a cuando trabajamos con comunidades autónomas o con otras administraciones, se ha hecho con mucha más flexibilidad entendiendo la autonomía de cada universidad y la complejidad de situación de cada universidad que es nada comparable cuando acoges, yo no sé, ir a trabajar con el Ministerio de Sanidad o con una comunidad autónoma en una consejería. Ahí por lo menos hemos conseguido innovar un poco, aunque sé, porque muchas de las personas que estáis aquí seguro que podéis recordar que hemos sido rígidos en algunas normas, que no es fácil trabajar a veces, pero yo también creo que en el otro lado del balance siempre habré dicho, bueno, por lo menos se le ve a la gente que está en el punto de vista trabajando en estos temas que pone su máxima buena voluntad en intentar conseguirlo. Y luego ya el resultado ya no es lo que consigamos nosotros, es lo que consigamos nosotros, que es que esa es la clave. Al final nosotros ayudamos a hacer un proyecto, pero el proyecto no está inventado por nosotros, el proyecto está inventado o pensado por vosotros, por una trayectoria que tenéis vosotros y por unos resultados que pretendéis alcanzar vosotros. Nosotros en este caso solamente somos unos facilitadores que desde el lado de este caso de la Administración Central y Secretaría de Estado, que repuntó a parte del Ministerio de Industria de la Secretaría de Estado de Telecomunicación y Sociedad de Información, intentamos ayudar en determinadas políticas e iniciativas. Y por supuesto, todo lo que es el mundo de los contenidos digitales, incluyendo el mundo audiovisual, es con nuestro interés. Sirve este rollo introductorio. La presentación va a estar subida en la web, por lo cual no tenéis que acabar de poner demasiadas notas, aparte que tampoco creo que haya datos especiales que tener en cuenta. Ahí simplemente recordar el tema de los contenidos digitales. La industria de los contenidos digitales, incluso lo... Y si pusiéramos el año 2011, también seguiría creciendo. O sea, es una industria de crecimiento. Es una industria que a pesar de la crisis sigue creciendo y crece a dos dígitos. Y si hablamos de contenidos digitales, es un detalle también curioso. Dentro de poco tendremos que quitarle el adjetivo. De hecho, yo creo que en este entorno se le puede quitar ya. ¿Cuál es...? ¿Qué contenido no es digital? Ya tenemos que hacerle la pregunta a la inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho, incluso aquellos contenidos que no son digitales, a lo mejor no son digitales en el formato que se le ha presentado finalmente al usuario. Digase esto mismo, ¿no? Esto no es digital. Bueno, no es digital, sí, depende, ¿no? No es digital, salvo el papel, ¿no? ¿Sabes? Pero una revista, cualquier cosa. O sea, la producción, que es una producción digital. Y prácticamente quedan muy pocas cosas cuya producción no sea digital. Luego, aunque aquí se habla de que en la fila de abajo se habla de unos porcentajes. Esos porcentajes son el porcentaje que la parte de contenidos digitales pura es sobre el total de contenidos. Pues ya superó el 50%. Ya estamos por el 60%. Y dentro de poco ni hablaremos de contenidos que no sean digitales. En fin, es más una clasificación de cómo los distribuyo que una clasificación de origen. Porque si fuera de origen, yo creo que ya estaríamos hablando de contenidos digitales. Entonces, la industria crece. La industria, y no solamente crece a nivel económico en época de crisis, sino que crea empleo y necesita empleo. Y yo creo que esa palabra es una palabra mágica en estos momentos para todos. Y desde luego, como universidades, tenemos una responsabilidad social. Una responsabilidad social no solamente de formar y capacitar personas para la sociedad en general. No, que la tenemos que formar y capacitar para su propio bien, para que trabajen, para su propio bien y para el bien total de la sociedad y de nuestra economía. Y a una responsabilidad importante de las universidades. No podemos alejarnos de las necesidades de nuestra sociedad. Si no nos preguntamos continuamente qué demandan nuestras empresas, pues haremos... Podemos estar haciendo cosas interesantes, no lo discuto. Podemos estar haciendo investigación, a veces básica, de la llamada básica tal, que ayudará al futuro. Pero una componente importante tiene que ayudar a nuestras empresas y nuestra economía. Y lo que no puede ocurrir es que actualmente un freno irreconocido... Ayer mismo estuve en un evento muy interesante, por cierto, que se llamaba Startups Spain, que lo he organizado por la ESADE. Y bueno, emprendedores españoles en general a este lado del charco, en Silicon Valley, Nueva York, etcétera, hablando, y salió lo que sale muchas veces siempre, entre otras cosas, que en determinados nichos faltan profesionales. No hay profesionales buenos e incluso los profesionales se roban los unos a los otros. Y te encuentras un estudio robándole un... un recurso a otro porque son recursos escasos y además la gente, pues quizá la vocación de nuestros jóvenes no tiene el nivel de compromiso con las empresas que originalmente con lo que nacimos nosotros, ¿no? Que uno pensaba se unía a una empresa y le hacía con un compromiso. Muchos de estos chavales que se encuentran en este mundo, pues no digo que el mejor postor, sino el mejor futuro, díganme, ¿no? Pero que se mueve. Entonces, curiosos, gente hablando, pues eso, de estudios, robándose los profesionales los unos a los otros, o una empresa que tenía que, como un ejemplo, desarrollar una determinada aplicación en temas de iOS y no tenía programadores de iOS y necesitaba sacar su aplicación, la tenía ya en el mundo de Android y no tenía y batallando con el tema y encima es una startup y no se puede permitir el lujo de subastar, ¿no? ¿Sabes? Y sin embargo, estoy seguro que tenemos un montón de chavales por ahí cerca nuestra, ¿no? Preguntándose dónde van a trabajar la próxima vez. Pues esa pregunta es que no la tenemos que hacer todos nosotros y esa parte, yo diría, de nuestra propia responsabilidad social. Saber lo que estamos enseñando, saber dónde nos estamos llevando y saber qué hay detrás, quién está esperando la sociedad. Yo creo que eso es misión también nuestra. Pues eso, lo que decía antes, más del 50% de los contenidos, bueno, migración analógica o digital. Estamos en un mundo digital, pero eso al final lo que supone es un cambio de modelo de negocio. Y lo que estamos viviendo alrededor nuestra es, pues, derrumbe de modelos, luchas por la supervivencia, frenos legales, lucha por monopolio, lucha por mi terreno, diferentes frentes chocando. Es una situación compleja, cada sector tiene su situación, pero al final la historia se va repitiendo y se va repitiendo sector a sector, curiosamente, y digamos que parece que nos aprende, ¿no? ¿Sabes? Empieza por un sector que se ve atacado por los nuevos modelos de negocio digitales, surgen los temas de la piratería o otros temas, no reaccionan, no reaccionan y cuando quieren reaccionar ya han pasado por encima. Y los modelos de negocio o lo ha definido la sociedad o no se han definido o por supuesto te llega una empresa americana que no nos defina. ¿De acuerdo? Que al final es lo que pasa, al final siempre hay alguien que hace dinero y si no hacemos cosas nosotros el dinero lo va a hacer una empresa americana porque se lo va a quedar todo. Es que empiezan por un sitio y se lo van a quedar todo y todo puede meter en la cabeza a dos o tres empresas americanas que si las dejas se nos queda todo. ¿De acuerdo? Y eso es entre otras cosas culpa también de la dejadez de los que no se ponen de acuerdo en ver lo que viene en intentar poner un modelo de negocio y proteger a menos tu negocio de otra manera. Si no al final llegarán y se quedarán con tu negocio. Bueno, pues eso está pasando en algunos subsectores o en algunos sectores de los contenidos y parece que los que estaban a este lado diciendo no, a mí no me toca. ¿Cómo coño que no te toca? que tú vas tres años después no quiere decir que no te toque que te va a tocar igual. Pues a pesar de todo se empeñan se luchan se batallan y si te vas a sectores matriciales como el libro y tal y puedo hablar del libro normal y del libro educativo y de la verdad que no, que no en mi vaca lechera en mi vaca lechera yo lo ordeño yo lo ordeño sí, sí lo que tú quieras y dentro de poco se acabó se acabó un día te vas a enterar que se acabó y de repente la crisis y de repente ¿qué pasará? Pues como al final siempre se crea un negocio o sea, esto no es un ave fénix no tiene que tener la misma forma pero es un ave fénix y al final el negocio surge ¿de dónde surgirá? Pues de aquel otro que ya estaba preparado y normalmente no eres tú serás una empresa española y vendrá un extranjero normalmente nacionalidad americana y hará el negocio en España que tú tenías que haber hecho en España y no solamente en España en toda Latinoamérica cuando hablamos de determinada oportunidad y lo que quiero decir y ahí hablo de nosotros con 150 millones después de la balanza y la internacionalización etcétera ¿no? Señores, no hay barreras enseñemos a nuestros alumnos y metámosles en la mollera el tema de la internacionalización que piensen en global esto parece una clase de emprendimiento y no de contenidos digitales lo sé pero es que últimamente mi libro se llama Empleo y no es porque me lo hayan dicho es porque me lo creo y porque creo que cuando ya estamos haciendo balance de un programa y no estamos hablando de qué inversión voy a hacer o del proyecto que vamos a hacer con la UNED o que hicimos en Valencia o que hicimos en tal sitio conviene que nos preguntemos oye, perdona ¿estamos contribuyendo realmente a este tema del empleo en este momento? porque no hay otro mayor problema ahora mismo en nuestra sociedad que hacer que nuestros chavales al menos con un 45% de paro salgan a la calle y trabajen y encima ayuden al resto de la economía y desde luego los que salgan de las universidades y estén en temas de contenido digital es que tenemos que ser capaces de encontrarles un sitio porque es que realmente lo demanda la sociedad si en otros sectores a lo mejor dicen mira, chaval aquí no puedo hacer milagros vas a salir a un sitio donde no sé dónde deberías de acabar pero aquí sí se puede hacer se puede hacer con empresas existentes se puede hacer con autoempleo y se puede hacer con startups y con emprendimiento se puede hacer entonces queremos ayudar en eso y entonces ¿la cuesta también de gobierno? pues sí me pongo la gorra de gobierno digo, hay que apoyar los contenidos digitales está la agenda digital europea por un lado y está la agenda digital española por otro que está digamos todavía hasta el 30 de septiembre oficialmente en periodo de consultas y la parte de contenidos está ahí dentro de la Secretaría de Estado se ha creado una subdirección general específica de contenidos digital bueno, de contenidos ¿bien? algo que se ha recuperado que antes no está alguien dirá no, no, pero es que ha desaparecido lo de audiovisual no sé qué bueno digamos se ha cogido otra con otro nombre que va a englobar más cosas entonces queremos que se empuje esto en definitiva los contenidos en general innovación sostenibilidad y empleo cualificado ¿de acuerdo? no estamos hablando de otro tipo de empleo y otro tipo de crecimiento que ya hemos experimentado y que sabemos que dura lo que dura aquí ya vamos de otro tipo de crecimiento y la universidad tiene que ser capaz de ofrecer ese empleo cualificado por generar, perdón ese profesional para ese empleo cualificado y ayudar en modo start-ups o en modo spin-off etcétera a que ese empleo también se ejerce y de ahí es el dibujito este famoso tenemos el sector tenemos la universidad la administración quizá transversal donde quieras ayudando pero el objetivo final es tenemos que asegurarnos que la demanda de profesionales es conocida por la universidad todos nos tenemos que hacer esa pregunta los estamos conociendo alguien me podría decir no, no no es nuestro objetivo yo diría bueno hay más objetivos pero por favor ese también ¿de acuerdo? hay que hacer que la innovación fluya en ambos sentidos y en muchos casos de la universidad hacia la empresa y no hay que perder el horizonte el tema del emprendimiento y el tema del empleo en estos momentos porque al final la universidad tiene que crear esos profesionales cualificados tiene que satisfacer esas necesidades de mercado y tiene que ayudar a generar polos de innovación polos de excelencia spin-off acuerdos etcétera y hacer que en determinadas universidades y hay algunos casos reales aquí que se podrán comentar se estén generando polos de conocimiento alrededor de unos determinados temas y por qué no uno de ellos importante es el audiovisual que posicionen a empresas detrás de esas universidades colaborando con ellas sean o no sean spin-offs simplemente colaboraciones y hagan que ese sector cree al final ¿qué actuaciones hicieron en el marco del programa? desde el punto de vista de inversión de Red.es dado que eran fondos FEDER solo podíamos trabajar prácticamente en la primera en la primera podemos colaborar en crear esos centros de experimentación y producción hacer inversiones para montar esos centros ¿de acuerdo? en unas inversiones con las universidades ayudamos a montarlos a su vez en las universidades cuando presentamos sus proyectos le decíamos esto no se crea para tener un laboratorio muy bonito de animación o de audiovisual en la universidad y hacer prácticas o hacer I más D genérica no no queremos planes formativos para que la gente pueda formarse ahí y pueda utilizarlo ya sean cursos de progrado ya sean en grados o sea participación en grados ya sean seminarios etcétera queremos que se use queremos a su vez que haya mucha relación con el sector y de alguna manera premiar a aquellos que están generando alrededor de la universidad o en colaboración con empresas un polo de conocimiento y de excelencia y a su vez nos encargaremos también nosotros de ayudar a la difusión y a crear un espacio colaborativo etcétera bien seguro que podemos encontrar luces y sombras en todo esto que estamos haciendo yo creo que al final si tiráramos el proyecto con todas las universidades seguro que hacemos una campana de Gauss y aciertas la inventaron y la inventaron y como encaja en todas partes me juego el cuello que encaja en esta y por mi propio beneficio seguro y haces así la campana de Gauss y sin poner nombre te salen 5 o 6 universidades de las 26 que uno lo podría poner como ejemplo paradigmático de que han cumplido con todo esto de maravilla tendrías otras en el centro y tendrías otras que irían pues no han cojeado en alguno de sus objetivos ¿no? bien pero es que la realidad es así el mundo es así y cuando lanzamos el proyecto tampoco pretendemos que todo sea un éxito lo que sí pretendemos es empujar en una misma dirección y si alguien se retrasa en estos tipos en este tipo de temas uno puede recuperar el tiempo muy rápido si tiene digamos la voluntad y determinados medios las barreras no son tan grandes estoy de acuerdo porque si tenéis un equipo de gente tremendamente buena uno forma un equipo tremendamente bueno en otra parte inmediatamente pero es algo que se puede recuperar en otros momentos y con otros medios era más complicado aquí se puede hacer porque se puede compartir el conocimiento y puedes incluso hacer que recursos que tú no tienes estén en otra universidad y